...de la cruz pura fecha, participemos por fe y devoción. Te empiezo por favor. 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 Padre. Te empiezo por favor. Dios, siéntense por favor. Dios nos habla a través de su palabra. Dios, siéntense por favor. 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 y los libra de todos sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor atrapa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora de sacrificio. Y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He preservado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida. Con la que el Señor, justo pues, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso al veniento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerza para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación. Y lo oyeran todos los palanos. Y fui librado de las fosas de León. El Señor me seguirá liberando de todos los peligros. Y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesaría de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jerezías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pero, Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ahora se entregará un insignia purépecha al Padre José Luis, el petate que es símbolo de nuestro pueblo, pues ahí hacemos vida con Dios, la corona de flores, porque el Padre nos habla de la verdad y la belleza de las palabras de Dios, el bastón, el mando, porque servir a Dios es un honor y es fin principal de los sacerdotes. ¡Suscríbete al Padre! ¡Suscríbete al Padre! ¡Suscríbete al Padre! Buenas tardes hijos. Bueno, pues me da mucho gusto que por primera vez los pueblos de la parroquia de San Juan Diego miremos aquí en Estados Unidos este rito de la misa purépecha. Allá tenemos ya nueve años haciendo este rito en todos los pueblos de La Laguna Y estamos queriendo rescatar nuestra fe cristiana y nuestra cultura Y hoy pues gracias a la gente de San Pedro Que han querido hacer parte de la misa curépecha Nosotros, la mayoría, tenemos nuestro ombligo allá en Michoacán Y no podemos negar nuestro origen Recordar estas costumbres, estas pirecuas, este aroma del copal Estas coronas de flores de los cargos Debe ser siempre para nosotros, ante todo, un orgullo Y ver que nuestro Señor, que hizo las culturas, es el Señor de los pueblos Y por eso Él es el centro de esta Eucaristía Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Rey Que quiso fundar una iglesia Y esta iglesia es madre porque acepta a todas las comunidades A todos los pueblos, con su rostro propio y con su corazón Con sus costumbres y tradiciones, con su historia, con su caminar Hoy celebramos al santo patrono de un pueblo que es muy antiguo Allá en la ribera del lago de Pátzcuaro Se llama San Pedro Pareo San Pedro de los Nopales Es un pueblo que está encontrado en un libro que se llama La relación de Michoacán del año de 1540 Este libro se escribió en Sinsunzan Para dar un informe al virrey don Antonio de Mendoza De la nueva España, ahora México El venerable don Vasco de Quiroga ayudó para que se recogiera la historia De los pueblos y poder informar al encargado de México De cómo era la vida antes de que llegaran los españoles Y que creen, allá aparece el pueblo de San Pedro Pareo Ahí dice que era la tierra de descanso de los reyes purépechas Ahí se iban a descansar cuando tenían el tiempo Se iban del castillo o del palacio de Sinsunzan A descansar a San Pedro Por eso cuando la gente de San Pedro ve la torre del templo Cómo está llena de tanta vegetación Tantas flores de cantera, de piedra Tanto pescado, las gallinas, el coyote que va corriendo Los nopales que la adornan Eso quiere decir que desde tiempos muy antiguos Ya se creía en esto que estamos platicando Que San Pedro era un lugar de mucha flora y de mucha fauna Y que ahí se iban los reyes a descansar San Pedro era una comunidad muy grande en aquel entonces Y de todos los pueblos de la laguna Bajaban a San Pedro para el trueque Ahí había un mercado muy grande Ni Pátzcuaro lo tenía Ni Sinsunzan Estaba en San Pedro Ahí llegaban con madera, con tierra, con fruta Con animalitos Para intercambiar en el trueque Y por eso el pueblo es un pueblo muy antiguo Ahí también se adoró a un dios que le llamaban Tiritimi Kaeri Es un dios que hace poco una familia de San Pedro Entregó al templo una pequeña escultura de piedra Y yo he preguntado a los del Instituto Nacional de Antropología e Historia De que quién es esa cara de esa imagen que dan Y dicen que puede ser del dios que se adoró ahí en San Pedro Es una imagen de pura piedra Chiquita Que se guarda ahora en la casa parroquial Pero ya es del pueblo porque la familia lo obsequió Para el pueblo Y es entonces Como yo quiero ahora decirles Que esa fe prehispánica Quedó bien alumbrada cuando llegaron los frailes y don Vasco de Quiroga Don Vasco de Quiroga y los frailes Los sacerdotes llegaron cargando al señor San Pedro Y de ver tanta religiosidad en la comunidad Ahí dijeron que era propicio poner el nombre del primer papa de la iglesia Poner como fundamento de la comunidad una piedra Pero esa piedra para que fuera fundamento de todas las fundaciones De todas las comunidades que por ahí estuvieran Y entonces pusieron a San Pedro Por eso San Pedro El señor San Pedro ya va a cumplir 500 años de ser patrono de ese pueblo Porque para este año El 18 de julio De este año ya 2022 Se cumplen 500 años De la primera visa que se celebró en Michoacán Y rápidamente llegaron los evangelios a la lacuna de Pascuaro Y quiere decir que llegó también él A la comunidad Y desde entonces ha acompañado El camino y el proceso de la salvación De San Pedro Pareo Por eso ahora felicito a toda la gente de San Pedro Porque esa roca, esa piedra que está en su pueblo La quisieron trasladar para acá De hecho es una comunidad muy fiel a la iglesia Es una comunidad que ahora es cabecera parroquial Es una comunidad que ha avanzado mucho No solamente en su estructura material Sino también en la preservación y en el rescate de los valores Culturales y cristianos Pero eso se lo debemos al señor San Pedro Porque en Jesucristo le dijo eso a él Yo te daré las llaves del cielo a ti Yo te digo a ti que tú eres piedra Y sobre ti voy a fundar mi iglesia Por eso en San Pedro casi no hay hermanos protestantes En San Pedro la mayoría Aunque no todos acudan al templo Todos son llamados católicos Y todos son fieles al señor San Pedro ¿Qué es ser devoto del señor San Pedro? Ser devoto del señor San Pedro es ser católico ¿Y qué es católico? Católico es ser fiel a Jesucristo Ser fiel a la iglesia Cuando una persona en el mundo dice que es creyente Pero ya no cree en la iglesia Está mal Porque no hay Jesucristo sin iglesia Y no hay Jesucristo sin No hay Jesucristo sin iglesia Y no hay iglesia sin Jesucristo Jesucristo fundó la iglesia Para que fuera sacramento de salvación Y hay personas por ejemplo que dicen Que no creen en el Papa Ni en los sacerdotes Ni en la iglesia Solamente creen en Jesucristo Está mal Porque entonces descuidan el fundamento de la iglesia Donde se fundó la iglesia católica Es en San Pedro Para ver cómo es ser católicos Míralos cómo viven Y dicen que en los hechos de los apóstoles Muchos se hacían católicos Porque veían Qué bonito se llevaba la gente católica Y llegaban a buscar a San Pedro Y le decían Bautízame porque quiero ser como ellos Mira cómo viven de bien Comparten todo Nunca hablan mal de ellos mismos Ellos viven una armonía muy grande Que contagia Yo quiero ser católico Y ahora tristemente muchos dicen Yo ya no quiero ser católico Porque mira cómo se muerden Mira cómo se devoran Así lo dijo la lectura el pasado domingo San Pablo Se les dejó ir con todo a los gálatas Y les dice Les digo que quien hace todo esto Veo cómo se muerden Y cómo se devoran unos a otros Están destruyendo ustedes mismos Y tristemente eso pasa en la iglesia Pero también podemos voltear a ver al Señor San Pedro Y amarnos siempre unos a otros Buscándonos hacer el bien Y nunca el mal Pónganse de pie por favor Todos sabemos muy bien El credo de la religión católica Si todos los aquí presentes se sienten muy orgullosos De ser católicos O si alguno siente que tiene dudas Como que tal vez Ya no está queriendo Seguir el camino De nuestros antepasados O el camino de San Pedro Les invito a que le pidan luz Al Espíritu Santo Y vean que esta iglesia Es la fundada por Jesucristo Con mucha honra diremos todos Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios verdadero De Dios verdadero Engendrando lo creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se enterró de María la Virgen Y seis hombres Y por nuestra causa En tiempos de Poncio Pilar Padre Espíritu es sepultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para que sea vivo sin muertos Y su reino no tendrá mil Creo en el Espíritu Santo Que procede del Padre El Hijo Aunque con el Padre El Hijo recibe una misma adoración Y gloria Y que habló por los profetas Creo en la iglesia Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Vamos pues a continuar nuestra celebración Vamos a pasar ya a la segunda parte de la Eucaristía Con mucha fe de emoción Concéntrense Ofrezcan esta misa por sus familias Para que el Señor San Pedro Extienda su sombra Sobre ustedes Y estén bien Tengan luz Tengan felicidad Tengan la gracia de Dios Siéntense por favor Y vamos a continuar Y vamos a continuar con las ofrendas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre van a veces a misa y las oyen en inglés. Ahora van a oír una parte en lengua purépeche, en la lengua de Michoacán. No le van a entender nada, como tampoco a veces en inglés entienden. Pero de todas maneras, Dios lo entiende. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. ¡Gracias! Gracias al Señor nuestro Dios. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Oremos todos de pie por favor! ¡Gracias! Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo y la fidelidad de la doctrina de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor, este momento final de la santa misa se llama el rito de la danza de flores estas flores nos las han dado para que dancemos y demos gracias por la misa que hemos celebrado y también en este momento pues toda la gente que se sienta quejada por algún mal pídale al señor san pedro por esta necesidad o quien tenga que agradecerle algo a dios hágalo danzando el rey david danzaba y dios le perdonaba siempre sus pecados o sea que la danza es algo religioso es diferente a un ballet folclórico ellos danzan por aplaudirse en cambio la danza es religiosa les voy a invitar para que lo hagamos con mucha devoción los encargados de cargar la imagen del señor san pedro lo vamos a mover para que salga aquí del del altar y poderle ver la carita la danza empieza santiguándose y así termina también santiguándose porque es un momento de oración yo los invito que si dancen ahorita que pueden ofrezcan su espíritu su familia todo para que dios los socorra dios los bendiga les vamos a esperar para que saquen al señor san pedro y el muchacho que carga la cruz purépecha también la va a sacar porque la cruz purépecha es muy sagrada para nuestros pueblos ahí en el corazón de la de la cruz alcanzan a ver un pescado es un pescado blanco que nosotros consideramos que es jesucristo él es el piscis que significa jesús hombre salvador jesús salvador de los hombres es lo que significa en griego lo vamos a utilizar ya las comunidades que estén aquí que sean por ejemplo de huecorio de santana pueden acercarse para que vean que atrás de la cruz esté el nombre de su pueblo para que la cruz esté el nombre de su pueblo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!